Muchas gracias. Oigan, vamos con ya, con, 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 eh, Cristian de la Fuente. Vamos con Cristian de la Fuente, este actor que durante varios años trabajó en telenovelas de Televisa, ¿no? Estuvo trabajando en Tierras Salvajes, mala por cierto, mala telenovela. Este, a ver, aquí tenía yo la lista, producer, nomás que aguántame tantito, eh. Dice Sole Soledad, una delincuente con todas las letras, la doña. Sí, sí, sí. Jota KCC1, gracias por la encuesta, aquí la anoto, claro que sí. Mira, hizo Corazón Salvaje en Televisa, hizo Amor Bravío, hizo Quiero Amarte, Sueño de Amor y en Tierras Salvajes. Prácticamente nada de éxito. Puro, 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 puro fracaso, ¿no? O puro fracaso, pura me. Es que de veras, ¿cuál fue la más exitosa en Televisa? La de donde salía Leticia Calderón, ¿no? Sí, la de, la de donde salía esta, eh, Silvia Navarro. Amor Bravío, esa es la única, porque mira, Corazón Salvaje tronaron, tronó Quiero Amarte, porque él y Karime se llevaban mal. Tronó Sueño de Amor, con esta Betty Monroe, y tronó en Tierras Salvajes. Entonces prácticamente nunca tuvo éxitos. De los pocos galanes de Televisa que no, no tiene un éxito. Ajá, no es como José, no es como José Ron. La mayoría tiene uno, dos, o todos, ¿no? Sí. Pero este no. O el noventa por ciento, ¿no? Pues a lo mejor por eso le dijeron, eh, ya. Sí, yo creo que cuando se acabó el contrato que le habían firmado, dijeron, ya, ya, ya. Se liberaron, dijeron, váyase, 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 siga la luz. Pero aparte muy conflictivo, ¿no? No tuvo problemas con José Ron y con... Sí, muy conflictivo, muy temperamental. Pues Dios bendiga Telemundo, porque ahora ya lo tienen, se lo llevaron. Ajá. Se lo llevó la cadena Telemundo, no se sabe, fíjate, lo que sí es que hasta este momento, que son las casi tres de la tarde, no saben a qué proyecto va. Puede ser a Telenovela o puede ser a La Casa de los Famosos. ¿Y eso qué es? Big Brother. ¿A poco? VIP. ¿Cómo cuentas? Vamos a tener a Vemus Big Brother VIP, llamada ahora La Casa de los Famosos en Telemundo, ¿ok? En Telemundo van a hacer esto, ya la casa está remodelada, por eso los... ¿Qué casa es la de las ricas y latinas y famosas? No, por eso los de MasterChef tuvieron que irse a sus casas cada uno todas las noches y no establecer ratos. Ah, es que la graban en México. Lo graban en México. Ah, Telemundo acá en México. Ajá, ahí en esos estudios y entonces tenemos ya Casa de los Famosos, se estrena en agosto por Telemundo y va a estar bueno. O sea, a la vuelta de la esquina. Aquí lo vamos a platicar diario porque van a ser puros famosos seguramente mexicanos o gente muy conocida y lo vamos a ir platicando y por eso dicen, pero yo digo, Cristian de la Fuente mata a alguien ahí adentro. O sea, es tan... ¿Y quién más está? Todavía no sabemos. No, todavía no sabemos. Vamos a hacer las investigaciones. Adrián de Montes se negó. Lo acaba de decir hace como dos semanas que él se negó. ¿Y es la Televisa o porque no le gustó el proyecto? No, porque no le gustó, porque no quiere encerrarse en una casa. Es que dicen que es un traumón estar encerrado en un... Bueno, bueno. Qué mello, qué mello, qué mello. Así que Cristian de la Fuente fuera de Televisa para irse a la Casa de los Famosos, tal vez. O en Telemundo sí va a estar.